Durante todos estos años, juntos, conocimos los lugares más inhóspitos del planeta, pero muchas veces no estábamos solos, sino rodeados por animales salvajes. Estos son algunos de los momentos en los que estuvimos cara a cara con el reino animal. ¡Guarda los ojos! ¡Juj! Estoy temblando por eso. ¡Remámonos! ¡Espondrió todo! ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Me entró en roscar! ¡Ay! ¡Me pico! ¡Bitcica! 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 ¡Ala! ¡Aquí te varió! ¡Cobre en mi! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ay, hijo de... Mirá. ¡Guau, boludo! Hay que coser ahí, ¿eh? Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!